www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hago una invitación muy especial a todos los clubes de las diferentes comunidades que desean participar aquí en nuestra comunidad del Corazón de Lenta, como es el campeonato Yunguía 2018, el cual está con la oficio del municipio de Girón. Ellos nos están oficiando para organizar este certamen de campeonato, que invitamos a los equipos de diferentes comunidades que participen, vengan a hacer deporte, porque el deporte es salud, el deporte es cultura y la unión de los pueblos al mismo tiempo. Las inscripciones están abiertas, pueden inscribir aquí en el restaurante La Resaca, aquí en La Loma de Lenta. Las inscripciones están sumamente a precio cómodo para que vengan a participar. Bueno, los juegos se van a realizar aquí en la escuela de aquí de nuestra comunidad, en la Avenida Jara, en cual ya está sacado los permisos. El tiempo que es de duración es más o menos de dos meses y medio, dos meses a dos meses y medio. Las categorías son fulbito de varones, indoor de mujeres y para niños que estamos incentivando que ellos desarrollen el deporte sano. También para el indoor, para los niños y niños que desean participar. Según la cantidad de equipos que hay, se va a realizar desde las nueve de la mañana a los días sábados, hasta el último partido que es a las seis de la tarde. Por petición de los jugadores y del público, estamos haciendo la segunda vez del campeonato, ya que la primera fue un éxito. Entonces, estamos apoyando a la juventud, apoyando al deporte. Usted sabe que el deporte une a los pueblos. ¿Cuál es el costo de la inscripción? Para los fulbitos, para los varones, tenemos el precio de 50 más 10 de garantía. De las mujeres sería 40 más 10 de garantía y los niños serían de 25 dólares más 10 de garantía. Pueden venir cualquiera de cualquier sector.